... Parece mentira que hayan pasado tantos años de este crimen que conmocionó a la Argentina entera por sus características, por cómo ocurrió, por quiénes eran las víctimas y sobre todo, y de eso nos vamos a encargar hoy, ¿dónde ocurrió? Dónde ocurrió el crimen de las turistas francesas, el crimen más inesperado, en un lugar donde uno jamás puede imaginar que suceda algo así, que encima qué impune. Visitadísimo, visitadísimo, con todos los ojos del país mirando la investigación, ¿y qué hicieron? Macanas. Hicieron tantas macanas que terminaron con tres personas acusadas, de las cuales una fue condenada, las otras dos absueltas, pero uno de los absueltos después fue condenado. En una palabra, nadie sabe quién fue. ¿Por qué? Porque la investigación fue infame. La investigación fue infame y fue una vergüenza. Con torturas en el medio, con un comisario que quería investigar otra cosa y terminó con un tiro en la cabeza. Con la opinión pública francesa, que nos puede interesar o no, pero es la opinión pública francesa, diciendo, y bueno, así se investiga en la Argentina. Con una familia que con resignación aceptó el horror, la familia de Juria, y otra familia, con el padre de la cabeza, que vino aquí a Salta a presenciar el juicio y terminó muy decepcionado. Bueno, en definitiva, lo que no podía ocurrir, ocurrió. En un lugar donde va todo el mundo, todos los visitantes de Salta, pasan en algún momento por la quebrada de San Lorenzo. Y así fue. ¿Qué hicieron? Agarraron a tres guías de ese lugar. Los torturaron y uno de ellos habló. Bueno, no sé qué pasó con las turistas franceses. Yo no sé. El lugar donde ocurrió, ahora ha cambiado todo, ha cambiado todo. Toda la estructura socioeconómica del lugar cambió. Y en este momento es una deuda pendiente. Una frase hecha, pero me parece que para este caso está bien puesta. Lugares malditos. Estoy en un lugar que ya prácticamente no se puede seguir subiendo. No podíamos creer que estuviera pasando esto en San Lorenzo. Hubo gente que te dijo a vos, o vos escuchaste, que no venía porque tenía miedo. Sí, mucha. Llegamos a la quebrada de San Lorenzo, sí, porque aquí vinieron Cassandra y Julia, las amigas francesas, a disfrutar de este paisaje extraordinario. Lo hicieron el 15 de julio del año 2011, exactamente a las 18 horas. Este es el camino de inicio hasta llegar al mirador, donde se tiene una vista espectacular de salta. De hecho, el sendero también es un lugar hermoso. Lo que no sabían era que iban camino a lo que sería su lugar maldito. Siendo visitante extranjero, y bueno, puedes, de todo sentido, desde el robo, de la violación, de, qué sé yo, de un, tal vez un salvajismo que uno no entiende, bueno, eso se está investigando. Detuvieron a varias personas. O sea, detuvieron a muchas personas. Sí, exactamente. Y según se cuenta, a todas las torturaron. Así es. Hay una causa por apremio ilegal, que se tramitó en contra de varios policías, que actualmente está con auto de procesamiento, pero no se lo lleva a juicio. Y bueno, primero que se, bueno, se clausuró este circuito como explotación turística. Y bueno, la gente no tuvo trabajo, los lugareños que eran guías o que hacían cabalgata tampoco pudieron continuar trabajando. No podíamos creer que estuviera pasando esto en San Lorenzo, cosa que nunca había sucedido algo así y nos quedamos todos impactados por la noticia. Ese año fue muy difícil porque mucha gente dejó de venir y mucha gente que venía y preguntaba lo que había sucedido. En esos años, ¿hubo gente que te dijo a vos, o vos escuchaste, que no venía porque tenía miedo? Sí, mucha, mucha gente. Estoy en un lugar que ya prácticamente no se puede seguir subiendo, se puede seguir transitando. A mis espaldas está el camino principal. Y acá, en este lugar, estaban los cuerpos de Cassandra y de Juria. El criminal que las tiró acá sabía muy bien lo que estaba haciendo. Esto es inaccesible. Acá no se puede encontrar, no se puede pensar en encontrar a nadie. Y sin embargo, los cuerpos estaban acá. Las chicas habían sido violadas y luego asesinadas a tiros. Ellos estaban acá y de un paseo turístico en un lugar hermoso. Terminaron en este lugar, su lugar maldito. Recién veíamos dos hombres condenados a cadena perpetua. ¿Fueron o no fueron, Ricardo? Como espectador, como tipo que sigue el caso, te digo, para mí no. Por lo menos la seguridad no está ni cerca. No, no, no. Por otra parte, vos imaginate qué seguridad puede tener o qué certeza puede tener una investigación que comienza con 20 policías presos por torturar. No, claro. Pensaba, Ricardo, vos lo mencionabas antes de presentar la nota en el papá de Cassandre, ¿no? Que vino acá a un lugar tan lejano, a una geografía tan diferente y se encontró con una justicia destruida, inútil, incapaz. Sí, sí, empezando por el juez de primera instancia, Pérez, que se equivocó hasta en la data de la muerte de las chicas. Y el ida y vuelta ese de que son, de que no son. En definitiva, el padre de Cassandra piensa igual que el comisario que terminó con un tiro en la cabeza. Que a esta gente no había que investigarla, que el asunto estaba por otro lado. Pero pasaron tantos años y nos quedamos con esto. Gracias, Ricardo. A ustedes. Gracias.